Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar, que se yo, tu boca Y morirme ahí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Hay sin duda tu vida entera da Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Hay que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si subieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Que me mata, mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser mi salvación Si pudiera ser tu héroe 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 ¡Gracias por ver el video!